Bueno, nuestro proyecto se llama Segunda Oportunidad y se trata de... es sobre los animales para colaborar para hacer castraciones, colaborar con medicamentos y tratamientos que necesitan. Somos una grupalidad de jóvenes voluntarios de Vidas ONG, la ONG protectora acá de Florida, y está, nada de eso, para colaborar con castraciones, etc. Porque nada de perros se trata, ¿no? Sí, de perros y de gatos, y de caballos también. Claro, yo de todo. De todo. Somos varios, ayudando en las jornadas de adopción, de castración, mismo cuando, no sé, vemos un animal en la calle, también intentamos llevarlo a castrar, o si está mal, llevarlo a... Claro, rescate.